hola mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo la verdad que me encuentro súper feliz porque voy a compartir con ustedes algo que estoy en estos momentos como cuando un niño abre un regalo el 25 de diciembre bueno así y ustedes se preguntarán el por qué bueno me he comprado la cámara que tanto quería bueno en realidad no quería eso sería un modelo anterior pero debido a que sacaron un modelo nuevo dije nada pues vamos a comprarme la última versión de esta cámara que tanto ha querido y vamos a abrirla y por acá está la cámara de la que les he venido hablando pero antes quería mencionar algo muy pero muy importante existen muchas páginas vía online para comprar de todo de todo lo que tú puedas imaginarte puedes comprarlo por internet si bien es cierto he venido utilizando la página de amazon para comprar estos últimos meses me pasó algo muy curioso esta cámara originalmente la compré por la plataforma de amazon pero como la cámara costaba casi 700 euros para ese entonces el banco bloqueo la tarjeta bloqueo la tarjeta anuló la compra porque era un movimiento que ellos no estaban acostumbrados a ver desde mi cuenta de amazon y de verdad que me sentí muy triste porque quería la cámara la quería pero dije bueno por algo pasan las cosas por lo que investigando en internet buscando otras páginas que no fueran amazon para comprar cámaras bueno me encontré con ebay aliexpress o sea muchas páginas que pueden existir también páginas de acá de francia pero me encontré con una que me llamó mucho la atención se llama el global central y me puse investigar me puse a leer en foros que tal confiable era esta página ya que los precios de verdad eran súper súper bueno que yo dije pero no puedo creer que la cámara en amazon cueste este precio y en esta página cueste otro o sea la diferencia era abismal era grandísima y me encontré con un foro que me dio la seguridad o sea me dio la total seguridad para comprar en esta página pero antes me puse a investigar de dónde es esta empresa no me queda muy claro de dónde es lo único que puedo decir es que es una empresa súper seria que tienen muchos años en el mercado y actualmente tiene presencia en muchos países como lo es españa reino unido estados unidos francia y otros países más pero lo muy curioso es que en la página de el global central salen las direcciones de su oficina y las direcciones son direcciones de hong kong entonces creo que esto aclararía la duda de dónde pertenece esta empresa bueno esta página el global central es una página que se dedica a vender productos electrónica por lo que ese es su fuerte y de verdad que las diferencias son muy pero muy buenas si te pones a comparar precios con amazon con aliexpress con todas las páginas que puedas encontrarte vas a encontrar siempre el mejor precio en el global la cámara que había comprado en amazon en donde me rechazaron la compra me costó 700 euros en actualidad esa cámara cuesta 765 euros pero la misma cámara la encontré en el global central en 545 euros y me pareció una súper ganga porque con la diferencia que hubo de una cámara a otra le pude comprar muchos accesorios como tarjetas de memoria protectores para la cámara trípode o sea me volví loco y compré aparte por amazon todos estos accesorios que más adelante estaría haciendo un vídeo para que ustedes miren de los productos que he comprado en amazon algo que había leído de global es que se demoraba mucho en entregar sus pedidos pero como toda empresa la mayoría de los comentarios son buenos y hay uno que otro comentario malo pero en mi caso decía que la cámara iba a llegar en nueve días hábiles nueve días hábiles por lo que agarré el calendario saqué la cuenta y si se demoraron exactamente nueve días una vez que la cámara llegó a parís ellos me mandaron esto porque venía con el servicio incluido que me lo traían a casa y me lo trajo la empresa DHL o sea esto no es publicidad solamente les estoy explicando DHL y vamos a abrirlo porque de verdad que no aguanto las ganas estoy muy ansioso porque por aquí salió una hoja ok esto es como que la orden de compra y la factura orden de compra y la factura y de verdad que estoy súper contento porque normalmente grabó con mi teléfono un hawai y 7 2018 y bueno el teléfono es el que están viendo en este momento por acá y de verdad quería grabar vídeos de mejor calidad en donde yo pudiera salir de noche y grabar era lo que me pasaba con este teléfono que saliendo de noche no podía grabar y bueno ya voy a dejar de estar hablando tonteras estar hablando huevadas y vamos a abrir la cámara que por acá entonces miren vamos a como hacen los niños en diciembre entonces eso no sirve muy bien viene muy protegida muy bien protegida la cámara por aquí se puede visualizar que es una canon vamos a ver bueno y viene protegida por un colchón de una bolsa de burbujitas esas bolsitas de burbujitas que cuando compras un producto en tu casa no pierdes la oportunidad para agarrarla y comenzar a reventarlo bueno eso de verdad que es desestresante pero es tan bonita en la cámara no tengo tijera no tengo cuchillo en la mano una hora después y llegó el momento por aquí llegó mi bebé este va a ser mi bebé la que voy a tener en todo momento para arriba y para abajo para poder grabar contenido para todos ustedes muy bien es la canon g7 x mar 3 esta cámara había salido la versión número 1 que era la mar 1 después salió la mar 2 el año pasado salió esta que es como que la última versión y de verdad que me llamó mucho la atención y quería sí o sí esta porque es muy pero muy cómoda práctica compacta al momento de salir de grabar y de verdad que la resolución es muy buena a diferencia de la 1 y de la 2 esta trae un plus que es muy muy importante pero vamos a abrirla para que ustedes sepan de que hablo ok así bien cuando la abres creo que este sería el ángulo perfecto entonces miren acabo de abrirla como acabaron de apreciarlo y por acá lo primero que vamos a encontrar es el manual el manual de instrucciones en donde podemos apreciar que viene con diferentes idiomas y viene en español ok cargador cargador vamos a ver este cargador no me sirve acá en europa tampoco me sirve en suramérica de verdad que es un cargador muy pero muy extraño pero por acá por acá en la bolsa en donde venía la caja la cámara viene el cargador o un adaptador que va de acuerdo a europa que vendría siendo así de estos redondos entonces por ahí tenemos el cargador por aquí tenemos la batería ok ok por aquí está el cargador en donde va metida esta batería y para que sepan cómo va esto esto va acá así va por acá y aquí se acopla perfecto entonces por aquí tenemos para cargar ok trae una corredita para la cámara para asegurarla por medidas de seguridad se la colocamos a la cámara para que no se nos vaya a caer que se la pongo enseguida y por acá está vamos a ver antes de ya no viene más nada y aquí está de verdad que me siento afortunado y siempre dando gracias a dios por la oportunidad de poder tener una cámara como estas entonces miren esta es la cámara esta es la cámara esta es la cámara me gusta porque miren cabe en la palma de mi mano es muy pero muy práctica me la puedo guardar en el bolsillo lo que más me gusta de esta cámara es esto miren ustedes dirán pero para qué sirve esto pues para el momento de que yo esté grabando de que el lente me esté grabando me puedo ver y de esta manera voy viendo si estoy centrado si me enfoca si no me enfoca de verdad que es una preciosura pero vamos a probar la batería para ver si enciende porque me acaba de llegar y vamos a ver también si la batería tiene carga y vamos a aprovechar y vamos a ponerle por medidas de seguridad la corredita que trajo aunque como les mencioné anteriormente compré con la diferencia que me quedó del dinero que me pude ahorrar porque me ahorré 200 euros compré todos los accesorios de la cámara y me sobró dinero entonces esta es la corredita mirenla entonces se supone que esto va así ok por aquí la tenemos para asegurarla y vamos a ok la acabo de encender la batería está llena por aquí me sale para que la configure con la fecha de hoy como pudieron apreciar le acabo de colocar la batería la verdad que me gusta bastante y la diferencia entre esta cámara y las dos versiones anteriores es que la canon 1 y la canon 2 no tenía entrada de audio para introducir un micrófono de solapa y sin embargo esta es la número 3 y por aquí podemos visualizar que dice micrófono vamos a abrir ok por aquí trae una entrada de micrófono y esta fue una de las razones por la que elegí esta cámara más que todo también por lo de la entrada de audio porque tiene muy buen estabilizador que puedes grabar de noche y son esas cosas que van sumando al momento de grabar un video en el próximo video o en los próximos videos estaré grabando con ella vamos a salir y vamos a probar como graba de día como graba de noche que tal es el estabilizador como es el sonido que trae la cámara entonces quiero compartir con todos ustedes y con las personas que están pensando comprarse una cámara que quieren empezar en el mundo de youtube de verdad que es una cámara que se mira muy buena ya tendría que salir y probar para ver que tal es el video que tal es el audio que trae ella ese día que salga a probarla vamos a grabar con el audio de la cámara y vamos a grabar con solapa y vamos a hacer las comparaciones esta tiene 21 megapíxeles y por aquí me dice que tiene 8.8 milímetros que vendría siendo la capacidad que ella tiene para sacar de verdad de cámaras no sé mucho si les soy sincero pero me va a tocar que leer por lo menos el manual de esta para poder entenderla ya saben que si quieren ahorrar pueden pasarse por la página se las voy a dejar en la descripción de este video se llama eGlobalCentral puedes meterte en esta página y ahí puedes checar si hacen en vivos a tu país de verdad que es muy buena opción es mi primera compra en esta página y mi testimonio, testimonio real fue que fue una compra segura 100% confiable y llegó súper súper rápido cumplieron con lo que dijeron y por aquí acabo de abrirla y miren es la cámara de verdad que estoy súper feliz súper contento y nada quería compartir esto con ustedes y ya sabes que si te gustó este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de todos los videos que iré publicando espero que les haya gustado tanto como a mi el video de hoy y hasta la próxima chao